hola cómo están espero que muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo la verdad es que yo no soy ni políglota ni youtuber ni nada por el momento pero me gustan mucho los idiomas y es por eso que uno de mis propósitos con este canal es justamente mostrar mi recorrido no en el aprendizaje de los idiomas con algunos de ellos estoy aprendiendo de cero así que esto justamente me posibilita aún más el poder mostrar un progreso real de aprendizaje y en aquellos idiomas en los cuales ya tengo un cierto nivel puedo mostrar ciertos tips que me ayudaron que me ayudan e incluso un progreso en cuanto a mejorar ese nivel ya obtenido entonces en el vídeo del día de hoy les quiero compartir mis metas en los idiomas y mi planificación para los cuatro idiomas que actualmente estoy tanto aprendiendo como manteniendo a la vez sin más preámbulos comencemos bueno lo que vamos a hacer entonces es compartir la pantalla de la compu y poder mostrarles así un poco de lo que es mi planificación de todas maneras está bueno aclarar que para cada persona hay diferentes planificaciones y eso es algo muy personal de todas maneras está muy bueno tener como una referencia de cómo alguien más lo hace para poder uno también llevarlo a cabo porque no así que vamos a ver qué se esté compartiendo espero que se esté compartiendo porque si no es un problema como pueden ver los cuatro idiomas son portugués inglés italiano y francés entonces acá hay que hacer una distinción porque hay dos idiomas estoy empezando prácticamente de cero los cuales son italiano y francés y por el otro lado está inglés y portugués que ya tengo un cierto nivel bueno el nivel que yo pienso que más o menos tengo en portugués es un intermedio alto tirando avanzado y como estoy en bastante contacto con este idioma diría que casi todo el tiempo porque siempre estoy mandando mensajes o respondiendo o a lo mejor escuchando alguna canción esa es como mi manera de practicar no tengo una rutina como tal porque me parece un idioma bastante accesible y bastante sencillo de mantener entonces esa es como mi manera justamente de mantenerlo no practicando hablando con personas no leo mucho la verdad debería leer más como libros y artículos y esas cosas pero la lectura que tomo como tal son las conversaciones los chats y también algunas llamadas de vez en cuando y escuchar música y muy de vez en cuando alguna serie o alguna película entonces yo considero al menos que al tener un cierto nivel y también al no ser un idioma tan difícil considero que no es necesario tener una rutina de estudios como tal cuando uno practica un idioma puede perfectamente aprender cosas nuevas y más cuando uno está como siempre interactuando con otras personas nativas del idioma incluso escuchando una canción o viendo una serie o una película siempre se aprende un vocabulario nuevo si uno presta atención y lo hace realmente a conciencia no por otro lado tengo el idioma inglés que quiero hacer un vídeo aparte de este idioma porque para ser más específica tengo un b2 sin embargo tengo algunos conflictos todavía como cuestiones gramaticales y demás pero puedo decir que quiero pasar de un b2 a un c1 si es posible mucho más por supuesto pero estoy como trabajando y estudiando en eso así que bueno vamos a ver cómo me va y me gustaría plasmar este recorrido en un vídeo bueno ahora sí vamos de lleno con los otros dos idiomas que son los que prácticamente estoy aprendiendo de cero en primer lugar como verán es el francés y que bueno tomé digamos en la semana lo que es lunes miércoles y viernes para dedicarle a este idioma estoy usando una aplicación que lo encontré en otro vídeo les voy a dejar abajo todos los detalles pinsler es una aplicación es de pago pero una persona muy buen samaritano por cierto subió su contenido completo y estoy usando en los dos casos tanto en francés como en italiano el mismo contenido más que nada en francés porque es el idioma que más difícil se me hace en italiano prefiero usar otras cosas entonces como verán acá mi idea es como tener 20 minutos para escuchar porque son capítulos como de 20 y 30 minutos en pinsler también mi idea es como ir aprendiendo 50 palabras no cada semana escuchar canciones y leer un libro que lo puse cada dos meses porque yo no últimamente no estoy como muy amante de la lectura y menos en otro idioma de todas maneras sabemos muy bien que es fundamental poder leer en otro idioma por muchas razones para poder agregar vocabulario palabras que no conocemos por la gramática también es importantísimo está muy bueno y como verán aparte de pinsler estoy usando un curso que me parece que está muy bueno y es el de fanmoc que es una página francesa que tiene mucho contenido para aprender tiene muchísimos cursos pero uno de esos cursos es el curso de francés y va del a1 al b1 y también tiene el curso b2 que no es de lo mismo que los otros pero yo interpreto por lo menos que tiene que ver con una práctica no a través de reportajes y conversaciones que uno puede escuchar pero todos tienen certificado lo cual es genial y no me pueden faltar las aplicaciones que uso para poder practicar hablando con otras personas de hecho hice un vídeo con las aplicaciones que uso y uso casi todas lo que me olvidaba de comentar es que a su vez tengo una parte una sección que acá no la mostré me parece una sección de plan de examen que bueno más o menos lo que quiero reflejar acá es mi objetivo no a dónde quiero llegar de acá a seis meses me encantaría llegar a un b1 no sé si estaré siendo muy generosa con dos horas tres veces a la semana no saqué el cálculo pero bueno podemos hacer el intento de todas maneras no es como algo rígido no a mí me encantaría llegar a ese nivel pero si es menos no hay ningún problema y otra cosa que tengo muchas ganas de hacer a mí me gusta mucho cantar entonces lo que quiero hacer también como aprendizaje y como práctica a la vez pero más que nada como aprendizaje ahora mismo es el poder aprenderme alguna canción en francés y la que tengo en mi cabeza que la tengo acá anotada es la de lua lipa y angel creo que se dice así no sé que es fever me encanta esa canción me sé la parte de lua lipa pero no me sé la parte de ángel así que me encantaría mucho poder aprenderla ahora sí pasemos al último idioma que es el italiano y bueno en este idioma dejé los días martes jueves y sábados y también con lo que que podría ser una o dos horas al día bueno y como verán no coloque un cronograma exacto de qué hacer a cada hora cada día o en qué hora del día voy a estudiar el idioma porque creo que eso lo voy viendo en el momento no es como una planificación a medias un día puedo escuchar pincel otro día puedo en este caso seguir este canal de youtube esta chica que me encanta italianando está muy bueno y he aprendido algunas cositas de ahí me parece incluso mucho mejor que una aplicación por eso es que no no uso tanto la aplicación en este caso y en el caso de francés tampoco porque cuando uno empieza de cero me parece que hay que seguir como un contenido de alguien ya sea pincel o sea un canal de youtube de alguien que te esté explicando como tal me parece mucho mejor que seguir una aplicación la aplicación creo que está muy buena como complemento para complementar ese conocimiento que uno va adquiriendo entonces puede como usar la aplicación y después las otras aplicaciones que en el vídeo que tengo de las aplicaciones son aplicaciones no para aprender sino para practicar como tal con hablantes nativos o no nativos del idioma que quieres aprender en cuanto a objetivos de aprendizaje en el italiano tengo prácticamente los mismos que en el francés me encantaría muy generosamente llegar de acá a seis meses a un b1 porque no pero si es menos no hay ningún problema y bueno hasta acá el vídeo del día de hoy como comenté al comienzo me gusta mucho poder compartir las cosas que utilizo los recursos y las formas o las cosas que hago y como sobre todas las cosas como voy avanzando porque creo que ahí está el verdadero fin si se ven realmente resultados entonces vale la pena y bueno vamos por buen camino como les dije cada persona es muy particular así que hay que tener en cuenta siempre los gustos de cada uno qué cosas que funcionan más a vos y no a los demás porque por supuesto de todos podemos sacar algo y eso es lo que me encanta poder escuchar muchas opciones para a partir de ellas decidir cuáles son las mejores para cada uno de nosotros ahora sí sin más nos vemos a la próxima